Rafael, vamos contigo al Senado de la República. Siempre hay polémica, pero dinos de qué se trata la de hoy. Adelante. Sí, sin duda. ¿Qué tal? Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Vaya nombramiento político, designación o polémico que se registró este día aquí en el Senado de la República. Se designó a Celia Maya García como integrante del Consejo de la Judicatura. ¿Quién es esta persona? Pues se le ubica como una muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de que ha sido candidata al Senado y al gobierno del estado de Querétaro por Morena. Esto con el voto dividido de la oposición y por supuesto con la planadora del oficialismo. El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que esto es muy preocupante porque se está partidizando la impartición de justicia en nuestro país. Pero también y en el breve plazo de cinco años ha sido candidata de Morena a senadora de la República y a gobernadora del estado de Querétaro. Y no podemos partidizar órganos de impartición de justicia. Necesitamos tener alteza de miras. La imparcialidad es esencial. Ahí está Mario, pues esta designación polémica sin duda, el reporte que te tengo con las imágenes de Ricardo Rodríguez. Muchas gracias Israel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.